La obra de teatro sería lo que motivaría al compositor a iniciar una obra que de algún modo prolongaba algunas de las consecuencias que estaban ya en Salomé. El carácter cerrado, intenso, la vuelta sobre la idea de la tragedia, un protagonista femenino y un protagonista femenino que cargan los dos casos sobre sus hombros. Ese sentido de la tragedia que por desdicha los años finales de este nuestro siglo parecen desgraciadamente haber olvidado. En todo caso, Electra es una obra de una potencia escénica y de una fuerza musical y dramática absolutamente sin parangón, que elabora semejante capacidad suya de erigir el mito a través de un trabajo muy denso en la voz y sobre todo en un manejo de una orquesta de respetables dimensiones, casi 120 miembros de efectivo en una de las labores más delicadas y al mismo tiempo más poderosas con las que Richard Strauss se haya enfrentado jamás. De la misma manera que Salomé es la tragedia del deseo insatisfecho, Electra es algo así como la tragedia de la venganza, o del sentido de la venganza y del agravio llevado hasta sus últimos extremos, hasta sus últimas consecuencias. También, como hasta sus últimos extremos, se lleva aquí la pasión del drama hiperromántico del estilo post-bagneriano y que el propio Strauss tampoco sería capaz de prolongar más lejos de estos momentos absolutamente inolvidables en que Glitemnestra reelabora la escena de su pesadilla frente a Electra y en que la música se traslada desde la politonalidad casi a los límites de la atonalidad. En ese sentido, Electra es una obra que marca más bien el fin de una época más que abrir los horizontes musicales hacia otro tipo de estética nueva. De hecho, el propio Strauss abandonaría un poco este crispado territorio en sus sucesivas producciones. Producción, la de esta Electra, que esta noche les vamos o nos complacemos en presentarles, que ha sido grabada en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona el 4 de febrero pasado y que contaba con Eva Marton como protagonista, que es actualmente una de las detentadoras indiscutibles de semejante personaje en los escenarios líricos, que tenía a Franca Squarchapino como figurinista, a Ecio Frigerio como ideador de los decorados, y que para nosotros ha deparado una felicísima circunstancia, que es la de encontrarnos con esta bellísima dama que tengo aquí a mi izquierda, conocida sobradamente por ser una de las escasas figuras que verdaderamente merecen el nombre de actriz trágica, también en los tiempos que corren, y que es Nuria Esper, que hacía en España su debut operístico precisamente con esta Electra, un debut que sin embargo había empezado ya a interesarse por la ópera algunos años atrás. Muchas gracias, Nuria, no solamente por estar con nosotros, sino por haber permitido invadir su domicilio con todos estos objetos imposibles que las gentes de televisión traemos siempre con nosotros. Y la primera pregunta, claro, es obligada. ¿Cuándo y cómo surgió esta idea, la más llamativa de este montaje, de efectuar esta traslación del tiempo escénico hasta los días de la República de Saló, más o menos, en que se desarrolla el actual montaje de Electra? ¿Qué vamos a ver? Pues yo creo que bien al principio, cuando me ofrecieron la dirección de esta obra, que yo conocía malamente, y comencé a sumergirme en ella antes de aceptar la dirección, pensé que en caso de hacerlo necesitaba una atmósfera tan sangrienta como los hechos relatados, y muy fácilmente reconocible, y no tan desgastada y usada como puede ser la clámide y el mundo de los atridas. Así que me pareció que la Italia fascista podía envolver, potenciar esos personajes, esas historias de venganza y de muerte, dándoles al mismo tiempo una característica de cotidianidad. La muerte era algo verdaderamente normal en aquellos momentos, la vida humana no valía nada, y sin embargo que alguien pudiera estar sumido en medio de ese mundo y conservar toda la pasión de la venganza intocada, me pareció muy interesante. Eso me permitía también al mismo tiempo, y fue la causa primera de la búsqueda, el alejarme de los héroes, de los prototipos de la tragedia griega, siempre lejanos, y pensar en que Electra podía ser una especie de animal acorralado en vez de una heroína con una antorcha. La repulsión hacia el estereotipo de la gran heroína del pasado, medio Wagneriana, yo creo que eso fue lo que me empujó a acercarla muchísimo a mí, y creo que tanto la música como el texto de Hofmannsthal permitirían acercarla aún mucho más. Electra podría desarrollarse en Israel hoy, o podría desarrollarse en el Líbano, al menos eso es lo que a mí me sugiere la música, y escucho con atención las palabras de Hofmannsthal, que nos pide que no nos quedemos encorsetados en el clasicismo, si verdaderamente él ha conseguido transmitirnos toda la emoción y la perennidad de esa historia inmortal. De manera que para que esa historia sea perenne, quizá sea más conveniente historizarla, efectivamente, colocarla en un punto temporal concreto. A mí me pareció que era útil, me pareció que me servía y que servía al público, y que servía a los cantantes, y que servía a los autores, me pareció. Nunca se está seguro cuando tomas una decisión de este tipo, de si realmente estás siguiendo tus propios deseos, cuando crees advertirlos en los creadores. No estaba segura, parece que lo conseguí, pero no estaba segura cuando me lancé por ese camino. Hay un elemento escenográfico que ha llamado mucho la atención, y que a mi juicio está espléndidamente utilizado, que es ese automóvil. Ese Fiat que hay ahí, que a la vez es una especie de claustro materno, a la vez es ese, por referirnos al mismo símil, corral, porque efectivamente está acorralada y, como dice al principio, se comporta como un animal, y al mismo tiempo es también el espacio del exilio. ¿Cómo surgió esa idea del automóvil? Que es tan brillante. Pues ya no me acuerdo de si fue de Ezio o si fue mía. Buscábamos dónde meter a Electra. Dónde encerrarla. En ese patio abandonado, lleno de basura, donde pensamos en desarrollar la acción. Pensamos en una perrera. Pensamos en una especie de lugar para animales, para caballos. Y finalmente, yo creo que fue Ezio, apareció esa idea genial. Esa cueva, ese viejo material en desecho tan inhóspito, y que Electra llega a amar como el único lugar donde ella puede considerarse en su territorio. Por otra parte, no es tan disparatado, porque ciertamente uno de los pocos sitios donde hoy uno está completamente solo es en el interior de un automóvil. Ah, sí, es cierto. No lo pensé cuando adoptamos la idea. Me gustó mucho, sí. Electra es la tragedia del odio y de la venganza. ¿Las mujeres tienen una capacidad para el odio y para sustentar la memoria de la afrenta mayor de la que tenemos los varones? No parecería. Las guerras las hacen los hombres y las pueden hacer durar interminablemente. Supongo que las alimentan con el odio y el rencor. Si no, ¿con qué? Pero los dos personajes trágicos quizá más cualificados son dos mujeres, que son Electra y que es la Antígona. Y las dos sustentan esa memoria de la venganza más allá de los límites de la vida y del tiempo. Yo creo que Antígona no. Antígona lo que sustenta es la idea de la justicia. Pero Electra detenida así en el tiempo, congelada en su propio rencor, congelada en su venganza. Llamándola con otros nombres, ante sí misma. Supongo que la llamaba justicia y la llamaba orden natural y tantas cosas. Sí, es el prototipo de quien la hace la paga, sí. Hablamos hace un momento de la cuestión de los cantantes, el entendimiento con la gran Eva Marton. ¿Ha sido feliz desde el primer momento? Maravilloso, maravilloso. Eva llegó un poco tarde, Eva llegó enferma y yo estaba nerviosa ya, esperándola, contando las horas que me quedaban para trabajar con ella y pensando en qué disposición podía llegar alguien que hacía este tipo de trabajo tan difícil y que llegaba a mis manos en malas condiciones físicas. Y tuve la suerte maravillosa de encontrarme con un ser humano maravilloso, con una artista extraordinaria. La escena tiene unas dotes de intuición para la interpretación fantásticas y la encontré colaboradora. Amó inmediatamente la escena, amó inmediatamente la idea de la representación, eso es muy importante. No hubiera tenido tiempo de convencerla, pero no hubiera de convencerla. Me encontré con una artista contemporánea que comprendió todo lo que le contaba, que daba sugerencias y que tomaba como una esponja todo lo que se le diera. Y que se entrega al personaje. Que se entrega con una pasión arrolladora a lo que hace, es una profesional, no tengo palabras para hablarlo. Me ha dejado asombrada su generosidad, su entrega y su talento. Yo sabía de su voz, no sabía nada de esta parte sobre los escenarios, que es aún más asombrosa que la otra. Para concluir, una pequeña indiscreción. Usted ha sido, o vamos, es actriz antes que directora de escena. ¿Tiene usted también esa misma costumbre que tuvieron Lubitsch, que tuvo Chaplin, que tuvo Fritz Körner y tantos otros grandes directores que fueron al mismo tiempo actores eminentes, de representar los papeles delante del actor? Pues algunas veces, sí. Lo digo porque hay gestos en Eva Marton que yo conozco como gestos de Nuria Esper. Lo que sucede es que está tan hermosamente incorporado al personaje que no se nota ese choque. A veces sí, a veces cuando de pronto quiero explicar algo que las lenguas extranjeras, porque la ópera es la torre de Babel. Eva es húngara, yo soy española, teníamos el inglés como un exo de unión y el italiano. Pero de pronto es más fácil cuando te encuentras con alguien como ella. Hay otro tipo de gente con la que es más fácil hablar y dejarlo reflexionar. Pero con alguien como Eva resultaba, para los momentos más cruciales, resultaba más fácil hacérselo. Y ella no lo mimetiza, no lo copia exactamente. Ella lo ha adaptado a sí misma, a su manera de ser y a su temperamento. Le hablé de que era un animal acorralado, que podía ser confundido con un perro rabioso, aunque su mente estuviera clara y no tuviera que sugerir la locura en ningún momento. Y a partir de ahí ella fue desarrollándolo hasta admirarme. Es muy creativa, es un gran talento y estoy muy contenta con todo el reparto de Barcelona. Estoy muy contenta. Salí de Bruselas pensando que no tendría un reparto igual. Estaba equivocada, estaba equivocada. Estoy muy contenta con el reparto de Barcelona, muy feliz. Nosotros también estamos muy felices de que nos haya concedido estos minutos, Nuria, por los cuales volvemos una vez más a presentarle nuestro agradecimiento. Muchas gracias a vosotros. Y ahora ya sí, ahora trasladémonos al Gran Teatro del Liceo y digamos esto que siempre se dice en esas ocasiones, arriba el telón. Gracias. 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 Gracias.